El funcionamiento y la presencia de la organización en todas las esferas de la vida política y económica del territorio fue el centro del debate de la Asamblea de Balance del Partido Comunista de Cuba en el municipio El Guinero de Cacucum. Los 110 delegados presentes en la cita reflexionaron acerca de los retos y desafíos del partido cacucumense, la capacidad innovadora de sus miembros y su fuerza consciente y comprometida como vanguardia política. Presidido por Ernesto Santiesteban Velázquez, primer secretario del partido en la provincia, y Juan Carlos Marzán, vicejefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central, se realizó el análisis, discusión y aprobación del informe de balance del año y las proyecciones de trabajo, limitaciones y deficiencias. Entre los temas debatidos destacan los resultados de la atención priorizada a la actividad cañera y la producción de alimentos para garantizar el autoabastecimiento local, la vida interna de la organización y lucha contra la subversión, además del papel del partido en el control y seguimiento a la política de cuadros. En el análisis de los rendimientos de la actividad cañera en la sub-VPC del municipio, se determinaron los factores que atentan contra la producción, la influencia del bloqueo y las capacidades productivas a partir de las potencialidades, la innovación y las iniciativas. Hay que salvar este sector y por eso nosotros tenemos que trabajar todos fuertes y unidos para lograr lo que sabemos que sí podemos lograrlo. Y los recursos, es verdad que están limitados, todos sabemos la situación que tenemos, pero hay cosas que no es de recursos, como decimos que son los factores internos, que no son los recursos. Tenemos que potenciar la rendición de cuentas de los cuadros no militantes, que aunque lo hemos realizado, no hemos logrado la efectividad que hoy necesita nuestra unidad productora para salir de todos estos problemas que estamos atravesando. En otro orden, los delegados abordaron la necesidad de la vigilancia revolucionaria, de la preparación de los jóvenes, el estudio sociopolítico de las comunidades y garantizar el relevo para fortalecer las vulnerabilidades en la esfera ideológica de barrios y circuncricciones. Santi Esteban Velázquez calificó el debate de muy equilibrado por la calidad de las opiniones en cuanto a aspectos ideológicos y económicos, e insistió en que el partido debe ser el centro de todo lo que se haga en este año 2022. La batalla no termina ahí, el asunto está en cómo nosotros hacemos sostenible ese resultado que logramos para el cierre de año, porque la población está esperando de nosotros, que está la expectativa de cómo el partido nos pronunciamos junto a los demás factores, no es que el gobierno no tenga participación, no es que la dirección de finanzas en el municipio que no tenga participación, que todos los factores trabajen en esa dirección. Para culminar la jornada se procedió a la elección del Comité Municipal y el Buró Ejecutivo, donde quedó seleccionada Nuris Dailín González Pereda como primera secretaria del partido en el municipio. Desde Holguín, Claudia Maracruz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.